La Asociación Asnea, en coordinación con la Asociación Sanichera, ha traído un verano más a Huelva a los distintos menores pertenecientes al programa de acogimiento veraniego. Este año, el programa trae hasta la capital a menores afectados por la guerra de Ucrania, concretamente de la región de Odessa. Desde la Asociación, nosotros no visualizamos colores ni siglas políticas, nosotros visualizamos amigos. Cuando Pilar dejó la Concejalía de Bienestar Social, nos dejó una amiga y ahora nos dejan también amigos y siempre van a ser amigos, siempre, porque nosotros entendemos de personas y en lo social pensamos que solo hay que entender de personas. El objetivo del programa es sacarlos durante unas semanas del entorno de la guerra y que los pequeños puedan paliar las consecuencias físicas y psicológicas del propio conflicto bélico. Este año hemos estado con todos vosotros, hemos estado sufriendo porque es una guerra injusta. Entonces, para mí, de verdad que es un momento muy bonito el que podamos acoger a estos niños y darles unos meses de tranquilidad, porque es muy duro estar asustados con misiles. Es muy duro, a mí se me ponen los vellos de punta, no me quiero ni poner en el lugar. Y quiero a los padres y madres especialmente daros las gracias, porque hay que ser muy generosos, porque en una vida como la que llevamos, llena de falta de tiempo, fundamentalmente, de trabajo, corriendo de un día de un lado para otro, muchas veces como pollo sin cabeza, como se dice vulgarmente, el que te crees una responsabilidad, porque evidentemente tener un niño en casa es una super responsabilidad con tus hijos, ya sean hijos propios o hijos de acogida, da igual, son hijos de igual manera en este tiempo. Los 18 niños y niñas que han llegado hoy a Huelva disfrutarán de las actividades propias de su edad y convivirán con las familias onubenses, lejos de la difícil situación a la que se enfrentan en su país.